Bienvenidos de vuelta al canal. Y si son nuevos acá, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología y en este canal comparto conceptos bíblicos y recursos cristiano-bíblicos para poder entender más la palabra de Dios. En este video voy a contarles cuáles son los libros de teología más interesantes y más edificantes que he podido leer en estos últimos meses. Y voy a comenzar por un libro que me sorprendió porque esperaba que fuese bastante complejo, pero en realidad no lo es, que es este libro de Atanasio, del siglo III, es un padre de la iglesia, sobre la encarnación del verbo. Les digo que me sorprendió porque a veces en el mundo evangélico cuando pensamos sobre los padres de la iglesia, pensamos en escritos complejos, difíciles de entender, pero en realidad este libro como ven es bastante delgado. Es un libro de muy pocas páginas realmente, que se lee bastante sencillo, pero trata un tema fundamental, de doctrina fundamental, un tema sobre la misma identidad de Cristo, como el verbo, como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Y explica cómo esos mismos argumentos que vemos hoy en día en las redes sociales, como decir que la trinidad no es un término que está en la Biblia, o con los mismos argumentos, usando los mismos pasajes bíblicos, las mismas tergiversaciones, vemos cómo Atanasio explica que esos argumentos se intentaron usar en el siglo III y cómo no funcionaron. Y creo que cualquier cristiano y todo cristiano debe leer este libro o puede leer este libro, porque muchos argumentos que a veces hoy en día vemos son argumentos muy antiguos, entonces que han sido desmentidos de múltiples formas muchas veces antes, y Atanasio lo explica de forma bastante sencilla. Él mismo dice que a veces suena algo repetitivo en el libro, porque es bastante sencillo de leer, pero que prefiere ser repetitivo a dejar algo afuera. Los segundos dos libros que voy a recomendar son libros que Samuel Pérez Millos recomendó en una entrevista que tuve con él, que aquí les voy a poner el video, muy interesante sobre Cristología, y recomendó dos libros de teología profunda, dura, un poco difícil en español. Esos dos libros que he comenzado a leer, ambos del mismo autor, es un autor católico, que es el de Cristología y el de Dios, ambos de Olegario González de Cardedal. Tenemos algunas o varias diferencias con la Iglesia Católica Romana, pero en la naturaleza de Cristo no deberíamos tenerla. Entonces, estos libros creo que están bastante buenos, y son dos de los recomendados que a veces me preguntan qué libros se puede leer en español de esto. Hay pocos, pero estos son dos de los que Samuel Pérez Millos recomendó. Él mismo va a estar sacando su teología sistemática en los siguientes meses. El primer tomo es de Cristología, y si no me equivoco sale en agosto, publicado por Clía. El tercer libro que les voy a recomendar es uno que también me sorprendió un poco, porque es un libro de teología sistemática, pero es una teología sistemática diferente. Es este libro de teología bíblica sistemática y expositiva de Félix Muñoz. Y les digo que es diferente porque la mayoría de libros de teología sistemática presupone un amplio conocimiento bíblico. Citan los versículos, citan los pasajes, a veces los traen al mismo texto, pero a veces los dejan ahí citados y presumen que uno ya lo sabe, o los puede leer en otro momento o al costado con una Biblia. Esta teología a mí me gustó, me parece que logra muy bien apuntar hacia principiantes, hacia personas que quieren leer un poco más de teología, quieren sistematizar el pensamiento bíblico, pero no necesariamente son formalmente estudiantes de teología. Y esta teología trata todas las ramas, pero expone muy bien los pasajes. Se centra en exponer el texto bíblico. Por ejemplo, al tratar la Cristología, lo que hace es exponer los principales pasajes cristológicos y explicarlos. No presume que uno ya los conoce y por lo tanto entra a una explicación más profunda, sino que los presenta primero y entra a una explicación, sí, no es la más profunda, pero lo que logra muy bien es exponer los pasajes bíblicos para que uno los pueda entender y comprender. De esa forma el cristiano, el estudiante, va a poder ir sistematizando su propio pensamiento bíblico a raíz de los pasajes, de los principales pasajes expuestos. Y por eso creo que es un buen libro. Este me lo envió Vida Libros. Voy a dejar el link abajo de Vida Libros para que lo puedan revisar. Y finalmente voy a recomendar un libro clásico, pero que hasta ahora lo sigo leyendo, que es la Teología Sistemática de Schaeffer. Este es el segundo tomo. Estoy leyendo ahora un poco más de Escatología. El siglo pasado terminé ya todo el módulo de Teología Sistemática de la maestría. El último fue la Escatología, pero sigo leyendo y sigo estudiando. Y estoy leyendo o terminando su Teología Sistemática, que es de dos tomos. En este segundo tomo trata la Cristología, la Escatología y la Eclesiología como principales ramas. Y Schaeffer es un autor clásico que creo que todo estudiante de Teología debe leer. Tiene bastantes años, bastantes décadas ya su Teología Sistemática, pero creo que se mantiene vigente por el impacto que tuvo. Y es uno que, a pesar de todas las décadas que tiene, creo que puedo seguir recomendando. Es muy completo, tiene muchas citas de otros teólogos, claramente bíblico. Y es muy interesante. Creo que lo puedo recomendar a cualquier estudiante, cualquier cristiano que quiera aprender más. Es algo más denso, ya esto es de los que presupone que uno conoce algo más la Biblia. Pero es muy interesante. Y para cerrar, un par de libros slash anuncios más. En un par de días estoy conversando con Oscar García Johnson, que es el autor de la Teología del Nuevo Mundo, que ha lanzado su primer tomo de introducción a esta teología. Y su teología es interesante porque parte de un lugar bien distinto. Él propone hacer teología desde Hispanoamérica y recuperando elementos culturales que se han dejado de lado, como la tierra y varias cosas interesantes, diferentes. Él no llama su obra a una teología sistemática, pero bueno, es una publicación teológica de varios tomos. Ha salido el primero y voy a estar conversando con él el día jueves, en un par de días, depende de cuándo vean esto. Voy a dejar el link abajo también, porque va a ser en vivo. Así que pueden conectarse ahí a ver esta conversación. Y el otro anuncio es que en un par de días Klee estaba publicando la traducción de la obra sistemática, de la Teología Sistemática, de Hernán Babink, que es uno de los más grandes autores de teología reformada de la historia. Y por primera vez están traduciendo su obra condensada en un tomo. Tiene una teología sistemática de cuatro tomos. Luego de unos años se publicó su teología en un solo tomo y Klee está traduciendo ese único tomo al español. Creo que es muy bueno, muy loable que haga esto Klee porque es un trabajo que seguramente no es el más rentable, porque no mucha gente lee esto, pero la obra de Babink es algo que hay que leer. Yo no coincido con absolutamente todas sus posturas, su escatología no coincido plenamente, pero sí reconozco que es algo que hay que leer. Si lo van a comprar, vayan a su web, está saliendo en un par de días. Y si ya lo van a hacer, usen el código de com slash cristianocrítico para tener un pequeño descuento y de paso apoyar al canal. Voy a dejar el código igual en la parte de abajo para que puedan usarlo si es que van a comprar algo de Klee. Es un editorial que yo cito y uso mucho. Creo que es un gran trabajo. Y si creen que pueden apoyar y ya van a comprar algo, usen el código porque realmente ayuda. Espero que estas recomendaciones les sean útiles y sígueme para aprender más de la Biblia.